Cumbia y Vena Mejor Cándalo mi velón, como dice Yo quise dar de todo, de tu vida Saqué de mis adentro, solía y decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una goce en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar contra todo su encanto Y yo, 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 y yo Ya toca ni flecha ni triste derrota Y todo para que sí Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Escucha Luis ¡Ah! ¡Aquí te lo harás! Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti algún día? Y las palmas arriba, arriba, arriba ¿Qué te parece Luis Rompo Perruzzi? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Esa toco refleja mi triste derrota ¡Canta mi gente como yo! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¡Ah! ¡Aquí te lo harás! ¡Eso es! Por lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti algún día? ¿Y dónde están las palmas? ¡Vamos allá arriba! ¡Venga! ¡Ahí la Lopini! Esa puerta ¡Ah!